Los grafos son unas estructuras de datos que se usan mucho para representar y resolver problemas. Sin ellos, cosas como las redes sociales no existirían. En este vídeo te voy a resumir todo lo que necesitas saber para empezar. Un grafo está formado por un conjunto de vértices y otro de aristas que los conectan. El grado o valencia de un vértice es el número de aristas que están conectadas a él. Existen grafos que debido a su estructura tienen un nombre particular, como los grafos camino. Los vértices se conectan uno detrás de otro formando un camino sin conectar los extremos. Se usa la letra P de Paz. Existen los grafos ciclo. Cada vértice se conecta con otros dos formando un ciclo. Se usa la letra C de Cycle. Otros parecidos son los grafos rueda. Todos los vértices menos uno forman un grafo ciclo y estos se conectan al restante. Se usa la letra W de Will. Uno de los tipos más conocidos son los grafos completos. Todos los vértices están conectados entre sí. Se usa la letra K de Komplet en alemán. También tenemos los grafos bipartitos. Formado por dos grupos de vértices que no están conectados entre ellos, pero sí con el otro grupo. Si los grupos están totalmente conectados, se le denomina bipartito completo. Y se usa también la letra K, pero con dos subíndices con el número de vértices de cada grupo. Muy bien, pero yo no quiero ninguno de esos. Quiero este grafo. Vale, pues te voy a mostrar tres formas de definirlos. La matriz de adyacencia, donde las filas y las columnas representan los vértices. Y rellenamos con cero si los vértices no están conectados. Y uno si lo están. Es una matriz cuadrada con diagonal nula y simétrica. Un momento, hay algo que nos he contado y es muy importante. Los grafos pueden ser dirigidos. En vez de aristas, tendríamos flechas indicando la dirección, conocidas como arcos. Y esto afectaría en la forma de representarlo, ya que ahora no es lo mismo 1, 2, que 2, 1. Para ello, usamos un par ordenado, usando paréntesis en vez de llaves. Este grafo sería una versión dirigida de la anterior. Para representarlos, usamos la formal y la matriz de adyacencia, que como quizás te has dado cuenta, deja de ser simétrica. Otra cosa es que un grafo puede ser ponderado. Esto significa que podemos asociar un número a cada arista, al que llamaremos peso. Y se suele usar la W de weight. Este grafo sería una versión ponderada del que estamos usando. Para representarlos, usamos la formal, relacionando de alguna forma el conjunto de aristas con el conjunto de pesos. Y la matriz de adyacencia, con un ligero cambio. En vez de usar el 1, para determinar que están conectados, usaremos el peso. Vale, pero yo quiero este grafo. Esta aberración no es un grafo simple. Los grafos que contienen aristas múltiples, o bucles, se denominan multigrafos. Y su matriz de adyacencia está formada por el número de conexiones entre vértices. Un detalle, si hay un bucle, la diagonal deja de ser nula. Atento, se vienen cositas. Un grafo es isomorfo a otro si moviendo convenientemente los vértices obtenemos un grafo con la misma forma. Un grafo es plano si no hay aristas que se crucen. Por ejemplo, este grafo completo, el K4, es plano, porque si muevo esta arista así, ninguna de ellas se cruzan. Pero por ejemplo, un grafo completo, como el K5, no podrá ser plano, porque no hay forma de que las aristas dejen de cruzarse. Un grafo complementario es el grafo resultante de eliminar las aristas y añadir donde no las hay. Si el resultado es isomorfo al grafo original, se dice que el grafo es autocomplementario. Un grafo es con eso si todos sus vértices están conectados por un camino. Un grafo es cíclico si existe un camino que sin repetir vértices salga de uno y vuelva a él. Un grafo es un árbol si es con eso y no tiene ciclos. Ahí va una pregunta. ¿Cuál de estos árboles no es plano? ¿Te he salvado la vida? ¿He conseguido que aprendas algo nuevo? Déjamelo en los comentarios, suscríbete para más y nos vemos.